Las enmiendas y la reconciliación. Página 178. A medida que cambia nuestra conducta, ya no dejamos al caos y la destrucción a nuestro paso. Sin embargo, reconocemos que no hay manera de deshacer lo hecho. Hay casos en que a los demás quizá les cueste olvidar el daño que les causamos. Es necesario hacer enmiendas para vivir libres de la culpa. La vergüenza y el remordimiento que nos mantienen atrapados en la autodestrucción. Pero el proceso no empieza ni termina cuando nos sentamos a hablar con la persona a la que hemos lastimado. Con la ayuda de nuestro padrino o madrina, aceptamos de verdad lo que hicimos y empezamos el proceso de hacer las paces con las consecuencias de nuestros actos. Hace falta una relación honesta con uno mismo y un cambio real y tangible en nuestra vida para que las enmiendas tengan valor. Hay una razón de que encarecemos este trabajo tan tarde en los pasos. Es uno de los procesos más importantes que haremos y no lo tomamos a la ligera. Página 179. Las enmiendas directas que hacemos con palabras son fundamentales para nuestra recuperación, pero es solo parte del proceso. Vivir esas enmiendas significa permitir que los cambios en nuestra personalidad y comportamiento empiecen a ser dignos de confianza y constantes en la vida de aquellos que nos importan. Enmendamos inmediatamente de si la gente que nos importa cambia o no. Enmendamos independientemente de si la gente que nos importa cambia o no. Nos perdona o no. O la relación se convierta o no en lo que deseamos. Cuando barremos nuestra casa, nos sentimos más tranquilos de corazón y espíritu. Pero eso no significa obligar a nadie a que barra la suya ni que nuestra familia se transforme mágicamente en lo que siempre deseamos que fuera. Lo más probable es que aprendemos a hacer las paces con la familia que tenemos y aceptarla tal como es. Aprendemos a recibirlos tal como son, sin condiciones ni expectativas. Hay gente que nunca nos perdonará. Por lo general, suelen ser miembros de nuestra familia. Por mucho que queramos su perdón, la verdad lisa y llana es que no va a suceder hasta que estén preparados. Vivir con algo así puede ser muy difícil. El deseo de arreglarlo es tan fuerte que, si no les permitimos tomar distancia y sanar a su propio ritmo, empeoramos las cosas. Una compañera compartió que doce años después de sus enmiendas iniciales, la hija por fin le dijo que le perdonaba, entre comillas. Por suerte que todos esos años yo no sabía que ella seguía luchando con todo esto, comentó. Porque si lo hubiera sabido, no habría soltado las riendas y no sé si habríamos podido llegar a este punto, comillas. Al margen de lo que necesitemos decir a las personas a lo que hemos hecho daño, sabemos que la enmienda más profunda es cambiar, página 178. Y aunque percibamos la profundidad del cambio en nuestra vida, la gente que tuvo que vérselas con nosotros durante los años de nuestra adicción, quizás necesite más tiempo para confiar o creernos. Puede que hasta nos cueste confiar en nosotros mismos. Nosotros también dudamos de que los cambios sean duraderos y cuando los demás no creen que hayamos cambiado, caemos con ellos en la trampa. Rodeamos de gente que crea en nosotros y en nuestra recuperación resulta esencial para pasar este proceso, especialmente si es largo. La recompensa puede ser una autoaceptación profunda. Nos perdonamos, perdonamos a los demás y estamos en paz, al margen de lo que otros pueden pensar, sentir o decir, entre comillas. Ya no soy la persona que era, no importa si alguien no se lo cree, esa mentira ha muerto, comillas. La reconciliación es un principio espiritual importe a tener en cuenta. Aceptamos la realidad de nuestros actos y también nos reconciliamos con la gente con la que estábamos en conflicto. A veces reconciliación significa que recuperamos la relación ahí donde la habíamos dejado y que pasa a nueva fase basada en nuestra realidad actual. Otras que admitimos el hecho de que la relación con esa persona se ha perdido. Reconciliación también puede significar reestablecer el equilibrio, como cuando se habla de conciliar cuentas. Cuando nos hacemos cargo de lo que no es nuestro, como cuando asumimos la responsabilidad por los sentimientos o actos de otro, estamos desequilibrados y el resultado suele ser destructivo. Hacemos todo lo posible por enmendar el daño que hemos causado y reestablecer el equilibrio en nuestras relaciones y soltamos las riendas con respecto a los resultados. Enfrentarnos a las reacciones de algunas personas de nuestro pasado, quizá nos aporte una visión mucho más definida de lo que hemos sido y es posible que nos haga falta trabajar un poquito para hacer las pasas con eso. Queremos saber en quién nos estamos transformando y usar esta nueva información sobre nuestro pasado para que nos ayude a avanzar. Si hacer enmiendas tiene que ver con el cambio, uno de los cambios que podemos hacer es no someternos nunca más a situaciones de abuso. Es difícil encontrar el equilibrio entre escuchar a alguien y ponernos en peligro. Somos los únicos que podemos decir dónde está la línea divorciaria y quizá no la veamos en el momento. Como con muchas cosas que atravesamos y resolvemos en recuperación, esto también se hace en etapas. Conviene saber que ocuparnos de algo una sola vez no significa que hayamos terminado con una dificultad, un recuerdo o una enmienda. Algo más se nos revela continuamente a veces mientras abordamos aquello que sabemos que estamos aprendiendo mejor que lo que esperábamos. Vivir sabiendo que alguien nos ha perdonado es duro, pero de esta forma descubrimos niveles de perdón y aceptación que quizá creemos imposibles. Nos permite tener una comprensión más clara de para qué sirve el noveno paso y aprender a reconocer la diferencia entre esperanza y expectativa. Por mucho que queramos que alguien nos perdone o que reconozca su responsabilidad en una situación en el que daño fue mutuo, no tenemos derecho ni razón para esperarlo. A veces el camino para perdonarnos a nosotros mismos empieza por el perdón a la falta de perdón de otro. Cuando lo perdonamos podemos sentir compasión por el dolor que ese resentimiento le produce y por el dolor que, para empezar, le causamos. Página 182. Entendemos que la sensación de daño es diferente para cada uno. A veces algo de lo que nos resulta fácil desprendernos a otra persona le puede parecer imperdonable. No es asunto nuestro decidirlo o cambiarlo. Cuando comprendemos la gravedad del daño que causamos, vemos que aceptar la falta de perdón podría ser en realidad parte de nuestras enmiendas. También nos damos cuenta de que perdonarnos podría tener otras consecuencias para la persona a la que le hacemos las enmiendas. Tal vez ponga en peligro otras relaciones o la percepción de sí misma. Solo tenemos cierto control sobre nuestra propia recuperación. Solo podemos enmendar lo que es nuestro. El resto no está en nuestras manos y practicamos al principio de soltar las riendas. Los milagros suceden y no somos los únicos que pasamos por el proceso de sanación. A veces la reconciliación es posible, pero no necesariamente de acuerdo a nuestro calendario y nuestras condiciones. Practicamos el perdón, la paciencia y la aceptación. Debemos dar tiempo, aunque sea toda la vida. Mientras tanto, nos rodeamos de gente que cree en nosotros y se preocupa por nosotros y, si prestamos atención, siempre a alguien que necesita nuestra ayuda. Podemos volcar nuestro amor en aquellos que lo desean, establecer y conservar relaciones que están presentes en nuestra vida actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!